¡Vienen hacia nuestra posición! ¡Entendido! ¡En la zona de aterrizaje! ¡Bien! ¡Aterriza ya, mi! ¡Gas! Quédate aquí como vici a francotirador. Llevaré al equipo del punto de control. ¡Entendido! ¡Acabémoslos, capitán! ¡Hola, viejo! ¡Hola! ¡Gracias por la ayuda! Tenemos un enemigo en común. ¿Ya están listos? ¿Todo bien? ¡Todo listo! ¡Nos veo más adelante! ¡Atención! ¡Vamos en camino! ¡Ok! ¡Te compio! ¡Sí! ¡Luz verde! ¡Todas las unidades! ¡Probando! ¡Recibido! ¡Copio! ¡Fuerte y claro! ¡A todas las unidades! ¡El convoy de Alcatala acaba de pasar junto a nosotros! ¡Estaremos justo detrás de ellos! ¡Copio! ¡Lik! ¡Use el barranco para cubrirte! ¡Solo tenemos una oportunidad para rescatar a Laswell! ¡Entendido! ¿En qué vehículo está? ¡Alcatala la tiene en una camioneta negra, cerca de la parte de adelante del convoy! ¡Atacaremos los vehículos de escuelta primero! ¡Luego aseguramos a Laswell antes de que Alcatala pueda llegar a la frontera! ¡Cuidado al disparar! ¡Hay civiles en la carretera! ¡Capitán! ¡Estamos en rango! ¡A todas las unidades! ¡Algos listos! ¡Soldados! ¡Avancen! ¡Ya saben que estamos aquí! ¡Muchas habitadas! ¡Sigan avanzando! ¡Ustedes dos! ¡Tomen el camión! ¡Ayuda al fuego! ¡Avancen! ¡Dos camiones de Alcatala adelante! ¡Alcatala en la camioneta! ¡Avancen! ¡Hay salvo para los dos! ¡Ja! ¡Me engañaba a ver! ¡El desgraciado está blindado! ¡Apúntale a las paredes, Margeno! ¡No se acueste, Sabotino! ¡Un disparo, Margeto! ¡Izquierda! ¡Tienes un enemigo! ¡Adelante! ¡Me queda poca munición! ¡Tengan cuidado con los disparos a la camioneta! ¡Hay munición junto a ti! ¡Descontando enemigos, Sara! ¡Como en los viejos tiempos, Capitán! ¡Hermanos! ¡Apaquen el siguiente vehículo! ¡No! ¡Real! ¡Más de Alcatala! ¡Dos camiones más adelante! ¡Adelante! La casada nos ataca. ¡Los malditos tienen blindaje! ¡Desplegando por pabellina! ¡Aquéntate! ¡Muchas nos dieron! ¡El sargento! Nick, ¿cuál es su situación? Capitán, ya se cayó. ¿Qué dijiste? ¡El sargento! ¡Lo perdimos! ¡No estoy muerto Nick! ¡Estoy colgando de una maldita cuerda! ¡Ay! ¡Mierda! ¡MUBER! ¡Montento 2! ¡Lantando por la paz! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Gas! ¡Mala es su situación! ¡Estoy un poco ocupado ahora Capitán! ¡Mierda! ¡Mierda! En todo lo que puedo hacer, tendrás que asustarte. ¡Me liberé! ¡Vuelve al combate, sargento! El convoy se está alejando Tenemos que avanzar A todas las unidades Conseguí un vehículo El convoy de Alcatal aún está a la vista Recibido, gas Sigue descontando enemigos Y avanza hasta el albuel Algunos de mis soldados están contigo, sargento Entendido, ¿cuál es tu posición? Estamos en camino, tres fuera Se está acercando a un camión aliado Son los soldados de FARA Entendido ¡Maldición! ¡Me dieron a los compañeros de FARA! Vinimos a luchar, sargento Concéntrate en el enemigo Y ve por las ruedas Nick, ¿qué ves? Ametralladora ligera, adelante ¡Maldición! ¡Gracias! ¡S gridirán! ¡Sosphor accidente! ¡E-F 대피! ¡Fa de apacación! ¡Gracias! ¡Catala! ¡Cuidado! ¡Este lleva barriles de combustible! ¡Mala jugada! Sargento, ¿necesitas otro vehículo? El convoy se dirige al norte. ¡Entendido! ¡No los pierdas! ¡Vamos hacia allá! ¡Gas, Nick! Mis localizadores informan sobre un bloqueo de Alcatala adelante. Afirmativo, lo veo. Puede que tengas que embestirlo. ¡Chócalo! Mata tantos como pueda. Dominio rápido. Hoy no, muchachos. ¡Nick! ¡Ya lo atravesé! Copiado, Sargento. Cuidado, hay una situación en el camino. ¿Qué rayos es esto? Alcatala está colocando minas en la carretera. Son civiles, Nick. Alcatala arderá por esto. Hay minas, adelante, Sargento. Yo traigo los fósforos. ¿Dónde salen tantas minas? ¡Sea un camión adelante de su posición! ¡Giramos! ¡Dios! Alcatala está matando. ¡Tenemos que encargarnos de ese camión! ¡Se estás acercando al camión con las minas! ¡Entendido! Se acabaron las minas. ¡A todas las unidades! ¿Cuál es su situación? ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar, Sargento! ¡Estoy en un camión de carga Tu-6! ¡Y voy a pasar! ¡Acabo de pasar el bloqueo! ¡Gas! ¡¿Dios! ¡Capitán! Alcatala tiene refuerzos. ¡Necesitarás más armas! ¡Sube, Sargento! ¡Vamos! ¡Qué bueno verte entero! Utilice lanzagranadas. ¡Muy bien, Capitán! ¡¿Qué información hay?! ¡Nos estamos acercando al Aswell! ¡Están cambiando su táctica! ¡¿Cómo?! ¡Nos estábamos persiguiendo! ¡Ahora ellos nos perseguirán! ¡Quiero ver que esos malditos lo intenten! ¡Detrás nuestro! ¡Espada! ¡Estamos todos! ¡Acabemos con esto! ¡Capitán! ¡Alcatala viene hacia aquí! ¡Tratarán de acorralarnos! ¡No si podemos evitarlo! ¡Ahí vienen! ¡Ten cuidado, Farad! ¡Daz! ¡Párales con el lanzador! ¡Criado! ¡Estoy en eso! ¡Impacto directo! ¡Bien hecho! ¡Anaxión! 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 ¡Ataquen a esa ametralladora! ¡Vamos allá! Acabé con él Desgraciado. ¡Bien hecho! Capitán, el convoy se envía a la izquierda Tomarán un atajo hacia la frontera Confiado Nick, no los pierdas Cuidado por la espalda ¡Acábanos! ¡No te alejes! Parte trasera despejada ¡Estamos contigo! Nick, ¿es el vehículo de Laswell? Afirmativo Capitán, pero hay muchísimos soldados de Alcatala en el mes De eso nos encargamos nosotros Solo no la pierdas Nick, seis fuera Los mejores soldados de Alcatala deben estar vigilando a Laswell ¡Nos estamos acercando! Tenemos que separarnos ¡Gas! ¡Consigue un vehículo! Nos atacaremos desde todos los ángulos posibles ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Misil enemigo! ¡Detiene sargento! ¡Está apuntando gas! ¡Acaba con él sargento! ¡Cayó! ¡Adelante! A todas las posiciones, Alcatala despliega drones bomba. Recibido, Nick. ¿Cómo obtuvo Alcatala drones bomba? Soldado, cuidado, bombas en el aire. ¡Ayuda, Alcoedo! ¡Los veo! ¡Ahí vienen! Elimínelos rápido, nos matarán. El piloto del dron está en la parte de atrás del camión. Piloto del dron caído. No tenemos lo suficiente para eliminar un blitado. ¡Avanza! Cuando estés listo, atraeré los disparos para que pueda subirte. ¡Adiós! ¡Avanza! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eres tan negra, Gar! ¡Muévete! ¡Gate! ¡Laswell! ¡No! ¡Laswell! ¡Revisa! Todo despejado. ¡Gate! Se acabó. Al fin terminó. Es una reunión familiar. No me la perdería. Para. Bien hecho, Laswell. También... todos ustedes. Estamos en Almazra. Debemos llegar a un lugar seguro. ¡Vamos! Tiene razón. ¡Yo iré primero! ¡Ustedes defiendan la frontera! Yeah! Y a un lugar seguro. ¡Eres tan negra! ¡No! 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 Gracias por ver el video.